Sí, ¿qué tal Miguel Ángel Carrillo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Pleno centro de Temuco, Plaza Aníbal Pinto, estamos en este lugar porque el día de ayer se conmemoró el Día Mundial del Autismo y fue aquella efeméride la oportunidad para una fundación que está allá trabajando desde hace ya más de una década por la comuna de Victoria fue la oportunidad para iniciar una campaña que va a permitir trabajar con cerca de 50 niños y niñas que tienen algún tipo de dificultad, que tienen algún tipo de complicación, que su condición está relacionada con niños con síndrome de Down o con niños autistas. Vamos a hablar de inmediato con la presidenta de la asociación Persevera, con Gisela Gembes, porque vamos a hablar de los niños, de la labor que realizan con ellos y además invitar a la gente a ponerse solidario porque están en campaña para buscar recursos, para seguir trabajando con estos pequeños que lo necesitan allá en la provincia de Mayico. ¿Qué tal Gisela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, de inmediato, cuéntenos un poco sobre Persevera. A ver, ¿qué es lo que es esta organización? Persevera es una fundación sin fines de lucro que ya lleva 13 años en Victoria. Nosotros trabajamos con niños con autismo y niños con síndrome de Down y algunos niños con rezago de emoticidad. Pueden ser niños prematuros o algunos niños típicos que tengan algún rezago. Trabajamos desde la primera infancia, trabajamos desde los dos meses de vida con los niños pequeñitos y ya tenemos niños de 21, 22 años que todavía están con nosotros y lo estamos haciendo en la inserción laboral. Eso es Persevera principalmente, es una fundación hecha por puros papás. Ya. Oye, ¿y cómo nace Persevera? Algo conversábamos, ¿no? Antes del contacto, pero tiene directa relación además con tu experiencia como madre, ¿no? Bueno, yo tengo un hijo con síndrome de Down que gracias a Dios este año ya egresa de cuarto medio del Colegio Santa Cruz y realmente cuando uno tiene hijos con alguna condición es súper difícil encontrar el apoyo financiero y el apoyo de la gente en general. Entonces cuando yo llegué de Santiago hace 15 años atrás armé Persevera en mi casa junto con algunas mamás y actualmente ya llevamos 13 años funcionando con un edificio que está con toda la implementación y que vamos haciendo proyectos y gracias a esos proyectos hemos ido armando Persevera. Hoy Persevera está con una campaña para recaudar fondos. Las necesidades son múltiples, los recursos siempre sabemos que son escasos. ¿Cuántos niños se están atendiendo hoy en la fundación? Hoy día se atienden 50 niños en Persevera y de los cuales son 15 niños becados y actualmente estamos en una campaña justamente para conseguir fondos porque tenemos que financiar las terapias de los niños becados y ya no nos alcanza con lo que tenemos y tenemos que seguir adelante porque nuestros niños tienen que seguir con sus terapias todos los meses porque si no retroceden. Estamos hablando de niños principalmente como tú lo decías con síndrome de Down o niños autistas. ¿Qué trabajo se realiza con ellos? Bueno, con ellos trabajan 5 profesionales que es un terapeuta ocupacional, una fonaudióloga, educador diferencial, y kinesiólogo y psicóloga. Estos 5 profesionales tienen que trabajar diario todos los días con ellos, generalmente es uno a la semana, o sea, son 5 a la semana, son 5 terapias cada niño, entonces quiere decir que son 20 terapias al mes, cada niño con discapacidad. Entonces ellos tienen, hay niños que claro que tienen algunas cosas menos, pero en general la media es que tienen que trabajar con ellos toda la semana 5 profesionales. ¿Son principalmente de Victoria? ¿De dónde vienen? No, hay niños de Victoria, de Selvoscura, de Traiguén, de Ercilla, de Curacautina, hay de distintas localidades, vienen de todos lados porque realmente es el único centro que hay por aquí, o sea, que está cerca. Ahora, la gente que quiera ser parte de esta campaña que va a permitir de alguna u otra forma financiar las terapias, el trabajo que se realiza con estos niños, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede de alguna u otra forma poner un granito de arena, cierto, para ser parte de este proceso que es importantísimo, ¿no?, para estos niños que en el futuro les va a permitir poder incorporarse de mejor manera en la sociedad. Mira, nosotros tenemos una cuenta RUT en el Banco Estado, la idea es que puedan aportar lo que puedan las empresas, las personas en forma particular, igual estamos con la ley de donaciones que también se puede donar, las personas que quieran certificado y las que no quieran también, no hay ningún problema, y ahí cada uno puede abonar y donar lo que pueda y con eso podemos ir juntando los recursos para poder seguir haciendo las terapias de los niños. ¿Cómo lo están haciendo hasta ahora? ¿Cómo lo han hecho durante este último tiempo? Normalmente hacemos proyectos, hacemos eventos y hacemos rifas y con eso nos vamos dando vuelta, pero actualmente están como un poco más atrasados los proyectos, entonces nos ha costado y no hemos podido partir, estamos ahí al debe con los niños. ¿Con cuánto más o menos? Aquí sin ánimo de meterme en los números de la Fundación, pero ¿con cuánto la Fundación está trabajando un mes de forma tranquila? Nosotros, los niños de escasos recursos, o sea los niños que tenemos becados, son dos millones al mes que es el gasto de los niños, los otros 35 niños se financian solos, yo solamente me preocupo de los niños realmente que por la parte financiera de los niños becados. ¿Son principalmente niños de qué comunas? ¿De sectores rurales, sectores apartados? De sectores rurales, de Mismo Victoria, de todos lados, y generalmente son niños permanentes, son niños con TEA, o sea síndrome de Down o niños autistas, son niños que tienen una condición permanente. Ahora, ¿qué pasa si estos niños no reciben la atención que necesitan? Si no reciben la atención que necesitan, estos niños retroceden, entonces ahora muchos de ellos, nosotros los tenemos insertados en colegios tradicionales, ellos están con la ley de inclusión en los colegios tradicionales, pero cuando tú no los atiendes en Persevera, solo con el colegio no da, o sea porque es colegio, familia y Persevera. Tienes que estar los tres entes funcionando en forma coordinada para que un niño pueda salir adelante. Bueno, y yo lo comentaba, ¿no? Esta campaña ustedes la inician cuando además se conmemora el Día Mundial del Autismo, ¿hasta cuándo pueden o van a estar recibiendo los aportes? ¿Y cómo lo puede hacer la gente, cierto? Insisto nuevamente que quiera colaborar, que quiera ser parte de este trabajo. Es solamente hacer una transferencia electrónica y dejarla programada todos los meses porque la idea es que sea, ojalá, constante para poder tener un ingreso constante y bueno, ya saliendo este problema económico que tenemos en este minuto, ya habría que seguir viendo como quienes quieren seguir colaborando. Siempre la ayuda es necesaria porque siempre hay muchos niños listas de espera, que yo no los puedo ingresar porque tengo 15 niños gratuitos y no puedo poner más y hay muchos niños más que necesitan. O sea, siempre hay niños que quieren ingresar y yo lamentablemente no tenemos recursos para seguir ingresando niños. La forma de colaborar es en el Banco Estado, en la cuenta vista, después van a poner el número de cuenta abajo para que puedan saber, puedan verle y puedan hacer una transferencia. Ahora, ¿cuánto es la gente o cuántas son las familias, no? Que están precisamente a la espera de ese cupo, no? De esa posibilidad de ingresar a la fundación. Mira, yo creo que por lo menos son unas 20 personas que las tenemos, o sea, de hecho muchos de ellos pagan sus terapias porque, a ver, a nosotros principalmente nos derivan niños del CESFAM y del hospital, la neuróloga. Entonces son niños que necesitan terapias gratuitas y como no tenemos cupo, muchas de esas mamás tratan de pagar algunas terapias, pero también no pagan la totalidad que el niño necesita. Un ejemplo, si el niño necesita cuatro profesionales, pagan uno o dos y el niño igual queda a medio atender porque necesita más sesiones. Pero son familias que no pueden seguir pagando, entonces igual dentro mismo de Persevera hay varias familias que sí necesitan que podamos darle una atención más integral. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas desde allá, desde los estudios. Estaba escuchando atentamente Cristian esta entrevista y uno comienza a pensar miles de cosas. Para quienes hemos tenido la suerte de tener hijos que no tienen este tipo de situaciones, uno dice, oiga, qué terrible, porque significa no solo sentirse que hay algo que hay que estar atendiendo día a día. Y mi pregunta es Cristian, ¿hasta cuándo ellos deben ser tratados de estar siendo apoyados? Una vez que ya pasa la adolescencia, como adultos igual, ¿deben seguir siendo atendidos? ¿Hasta cuándo deben atenderse o deben seguir con su terapia los niños con síndrome de Down, con autismo? ¿Hay un límite o esto debe ser ya durante toda la vida, Gisela? Mira, la atención temprana, lo ideal es cuando sean chiquititos y estas atenciones, la idea es que uno cuando ya los puede insertar laboralmente y le haga un acompañamiento en la vida laboral, ellos puedan seguir solos, pero ya por lo menos hasta los 21 o 22 años que ellos puedan ser insertados laboralmente, antes no. Esa es una edad ideal, ¿no? Ideal, justamente porque si no, no te haces cargo del ciclo vital y ellos tú no los puedes dejar con que los estimulaste desde niño y después los dejas haciendo, ¿qué? Nada, entonces hay que dejarlos insertados laboralmente. Ya cuando tú cumples ese ciclo de vida, ya tú te puedes quedar tranquilo de que ellos pueden seguir solos. Y ese es quizás el temor que tienen muchos padres, ¿no? Algunos todavía con el prejuicio de que mi hijo no va a poder, que va a estar toda la vida en esa misma situación, en esa misma condición. ¿Todavía se ve eso? Sí, se ve eso y además que uno como mamá, lo primero que tú te pasa cuando tienes un hijo con discapacidad, tú dices, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Entonces uno como responsabilidad es tener que darle la educación que él necesita y en este caso es darle la estimulación y la inserción del colegio. Ambas cosas hacen que sea un adulto y que cuando sea adulto él pueda solventarse solo y pueda ser autovalente. Pero si no tiene esta ayuda, no se va a lograr. Sí, claro. Miguel, no sé si tiene algo más que sumar porque también tenemos acá a un representante del municipio de Victoria. Sí, la última consulta para ella es preguntarle si esta iniciativa es única en el país o hay otras fundaciones particulares que se están encargando ellos de un tema de salud de estas personas. Sí, mira, Miguel Ángel pregunta si hay casos de otras fundaciones que están bajo la misma situación que ustedes y si esto además, bueno y así lo comentábamos antes del contacto, porque voy a volver nuevamente con la pregunta, surge de la necesidad de buscar, ¿cierto?, terapia, de buscar alternativas porque el sistema público no lo ofrecemos o si lo ofrece no de la mejor manera. Mira, el sistema público generalmente el Cefama atiende niños, pero son niños transitorios, no niños permanentes como los nuestros. Y el hospital atiende en algunas partes niños permanentes como en Temuco, pero en Victoria no. Entonces, o si los atienden hacen una sesión al mes o cada 15 días y con eso no se logra el cambio. Tú necesitas que los niños sean tratados todas las semanas por la cantidad de terapeutas multidisciplinarios, o sea, que sean varios de varias áreas. Entonces, que sea cada 15 días, que sea una vez al mes, claro, es una ayuda, pero no se logra el cambio. El cambio se logra constante porque son niños que tienen una condición de discapacidad intelectual. Entonces, cuando hay discapacidad intelectual, tú no puedes parar, tienes que seguir, seguir, porque tienes que lograr que se genere el cambio. ¿Hay más organizaciones a nivel país que están en la misma situación que ustedes? Muchas. Si tú ves, en cada ciudad hay dos o tres, a lo largo de todo de Chile, porque esta necesidad está a lo largo de todo de Chile. Hay en Pucón, hay en Temuco, hay en Santiago, hay en Viña, hay en todos lados, en todas partes de organización de padres, porque justamente nuestros niños no pueden esperar porque crecen. Entonces, nosotros no podemos seguir esperando de que alguna vez los puedan atender en el sistema público. Entonces, hay que hacer algo. Giselle, agradecemos por el tiempo, por la gentileza de invitar nuevamente a la gente a que sea parte de esta campaña. Muchas gracias por que nos puedan ayudar y les digo que es muy difícil tener un hijo con una condición especial y más difícil aún es sin dinero. Así que yo les pido que por favor se pongan la mano en el corazón y ayuden a las familias que realmente lo necesitan. Muchas gracias, Giselle. Y vamos a invitar a Manuel Cofré, administrador municipal de allá de Victoria. ¿Cómo está Manuel? Hola, hola, ¿cómo están? Hay que saludar acá a la UFRO, medios. Manuel, mire, estábamos hablando con Giselle de una fundación que ya lleva 13 años, ¿no? Allá trabajando en Victoria, desarrollando una labor importantísima con niños, con niñas, con adolescentes que necesitan este tipo de tratamiento, de terapia. ¿Cómo está la comuna, precisamente? Hay mucha necesidad de este tipo de fundaciones y cómo están también de profesionales, ¿no? Sí. De parte de la municipalidad nosotros somos testigos de la labor que hace Persevera y principalmente Giselle, que es su presidenta, su representante, donde nosotros nos damos cuenta de la tremenda labor de esta institución, de esta nueva institución, que tiene un alto costo porque trabaja con un gran número de profesionales para la intervención de estos niños que tienen una condición de síndrome de Down y autismo, entre otros, y vemos que a través del municipio es necesario ir ayudando. Nosotros lo ayudamos en diferentes proyectos, entregamos diferentes recursos, pero siempre falta. Entonces, el llamado de hoy es venir a apoyar a Giselle, venir a apoyar a Persevera, a tratar de buscar nuevos recursos, nuevas personas que quieran colaborar, que quieran ayudarnos, instituciones, organizaciones, ya sea de acá de Temuco, ya sea de la región, ya sea de otros lados que nos puedan colaborar porque esta institución, por lo que les comentaba Giselle, cumple una tremenda función de capturar a los chicos en estas condiciones tempranamente para poder ayudarlos y que en su vida puedan seguir una vida normal. Nosotros tenemos experiencia allá con Giselle, de gente con síndrome de Down, que está trabajando en la confección de galletas, están atendiendo un full track, por lo tanto, hemos visto que el trabajo en estos 13 años de Persevera ha tenido muy grandes frutos, pero necesitamos urgentemente que la gente siga apoyando a Persevera. Sí, Miguel Ángel Carrillo, mire, le voy a dar los datos del nombre, cómo la gente puede, con el nombre, ¿cierto?, y los números de cuenta para que la gente pueda colaborar, organización de padres y amigos de niños con síndrome de Down, ¿cierto?, esa es la razón social, el RUT 65-567-530-2, y pueden realizar sus aportes a la chequera electrónica de cuenta vista 621-702-53561. Así que los niños, las niñas y los adolescentes que son parte de Persevera se lo van a agradecer, pero toda la vida, Miguel Ángel. Sí, Cristian, mire, nos están escribiendo, me dice Chana Salas, tengo un sobrino con autismo y ya tiene 7 años, él en oportunidades, tiene actitudes diferentes y nos sorprende, cada día llora, grita, tiene una risa muy fuerte, está con tratamiento en el hospital regional, él es de Freire, me dice, ¿cómo poder contactarse con esta fundación, con esta organización para poder tener más apoyo? Sí, mira, hay un correo electrónico que también está de contacto, perseveratown.gmail.com, ahí pueden también realizar sus consultas, ahí lo van a responder a tiempo, por si alguien necesita contactarse con la gente de Persevera, lo puede hacer, ¿cierto?, a través de ese correo electrónico, insistimos, perseveratown.gmail.com, ahí está el dato, ¿cierto?, el antecedente para que puedan colaborar y la gente que quiera tener contacto con los dirigentes o conocer la experiencia que está realizando Persevera allá en Victoria, lo puede hacer a través de esa dirección. Buen dato, Cristian, excelente. ¿Algo más desde el centro de Muco? Solo eso, precisar, que la gente pueda colaborar, ¿no? Cualquier granito de arena sirve y me quedo con algo que dijo Giselle antes del contacto, nadie está libre, a cualquiera le puede pasar, cualquier persona puede tener un hijo con síndrome de Down, con autismo y va a requerir, por parte importante de su vida, el poder realizar este tipo de tratamientos y cuesta, en base a lo que nos señalaba Giselle, la experiencia, su experiencia al menos, cuesta bastante y ayudar a los niños, a las niñas, puede llenar algo el corazón además, ¿no? Sí, y además lo otro que alguien me decía, Persevera hay una ley que protege a estas personas, claro, pero como siempre lo estatal es de todos, lo decía ella, no es lo completo como para poder atender las múltiples necesidades que tienen estos niños. Exactamente, es algo como lo fundamental, ¿no? Pero no se preocupa del ciclo elemental o fundamental como el ciclo vital, como lo señaló Giselle, ¿no? Que es lo que se necesita al final de cuentas.